En esta fotografía, mi mamá está sonriendo. No recuerdo que mi mamá sonriera mucho. Ni siquiera recuerdo cómo sonaba su voz. No puedo... recordar a qué olía su cabello. Pero si mi papá nunca hubiese matado a mi mamá, no tendría que imaginarme el sonido de su voz. Recuerdo que corría afuera hacia unos columpios, poco después de que mi papá y ella comenzaran a discutir. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? ¡No me hables así! Se dijeron muchos insultos. Peleaban, gritaban y se perseguían uno al otro. ¡Eres mala en todo! Me senté en el columpio, lo que pareció una eternidad. Luego hubo silencio. Poco después, él salió y dijo que mi mamá se había ido. Pero yo no vi a mi mamá irse. Mi papá me dijo que me llevaría a casa de mis abuelos durante unos días. Cuando nos íbamos, mi papá sacó un barril del garage para que yo pudiera pasar. Trabajaba con autos en el garage, así que era normal que hubiera barriles de aceite y esas cosas. Luego nos fuimos. La verdad no había ningún indicio o prueba para reportarla como desaparecida. Y ya antes, mi mamá se había ido de un lugar durante días o semanas, pero siempre regresaba. Nadie pensó que fuera algo fuera de lo común. Mi papá nos dijo que ella estaba en el norte de Ohio, que estaba bien, que aún no regresaría. Siempre me sentí abandonada. Pensaba que ella había decidido dejarme, dejarme sola y que ya no le importaba. Mi papá comenzó a salir con Cynthia Pickens. Todos la llamábamos Cindy. En el verano pasaba unos días o una semana con mi papá y ella. Los mejores momentos eran cuando ella y yo conversábamos en el Porsche. Eso era relajante. Solo estábamos Cindy y yo hablando y disfrutábamos el tiempo juntas. Mi papá dijo que habían tenido una pelea y que la echó de la casa y le pidió que se fuera. Era algo normal que mi papá se cansara de su pareja y decidiera dejarla. Creo que era demasiado joven para darme cuenta de que era mucha coincidencia que mi mamá ya no estaba y nadie sabía de ella y que Cindy ya no estaba y nadie sabía de ella. Gracias. 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 Gracias.